qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les explicaré cómo identificar una licencia de construcción verdadera ya que a últimas fechas es muy común que personas se dediquen a falsificar este tipo de documentos cobrándote altas cuotas por gestionar tu permiso o licencia de construcción y al final terminan no tramitando nada y cuando ya los presionas lo que te entregan es un documento falso o apócrifo acompáñanos a ver el siguiente vídeo y te lo explicamos si al reproducir el vídeo te aparecen subtítulos da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más muy bien amigos la manera en que podemos identificar una licencia de construcción verdadera es en primer lugar los planos oficiales que son los que se presentan para tramitar tu permiso deben de tener el sello del municipio deben de tener el número de registro el número de expediente administrativo la fecha y las firmas del por lo menos del secretario de desarrollo urbano y de la dirección o el director de esta misma dependencia aquí podemos ver un poco más de cerca este sello generalmente es de color azul o verde también puede ser pero en caso de que sea un sello en blanco y negro las firmas si deben de ser a color y muchas veces se puede acompañar de un holograma otro documento que generalmente te entregan aunque cabe aclarar que no en todos los municipios es la carátula o como anteriormente se le conocía como cartulina porque era en un papel duro de cartulina del permiso de construcción este es el documento que debemos de tener a la vista para que si llega un inspector pueda identificar que realmente contamos con nuestra licencia generalmente aquí se incluyen todos los datos del propietario el titular el director responsable de la obra los datos de el tipo de construcción que se autorizó en este caso es una casa si cuántos metros de construcción si vas a regularizar si vas a construir barda etcétera también debe traer los datos del expediente administrativo y los datos de la ubicación de la propiedad a veces se incluye un croquis de ubicación y debe igualmente que los planos estar firmada por el secretario y el director de desarrollo urbano otro documento que nos da certeza de que se tramitó el permiso de construcción y esto es en obras nuevas es la carta donde se nos asigna el número oficial aquí deben de mencionarse todos los datos de la obra y finalmente se informa el número que se le otorgará a la casa o negocio si es una licencia de uso de suelo y con esta carta podremos hacer la contratación de los servicios de agua y drenaje luz gas etcétera otro documento que te va a permitir autenticar tu permiso de construcción sobre todo en el caso de licencias de uso comercial es que los planos sellados se deben de acompañar de un documento que se llama acuerdo o instructivo que no es más que un documento en el que se indica las condiciones bajo las que se autorizó tu licencia y se describe toda la documentación que presentaste y bajo qué lineamientos o normas se autorizó tu permiso consta de puede ser desde una hasta cinco o seis hojas debe estar firmado por el secretario de desarrollo urbano y como te comentaba en este caso este municipio coloca un holograma otro documento que nos dará certeza de que realmente se tramitó la licencia es el recibo de pago de derechos aquí debe de incluirse igual nombre el propietario la dirección el expediente catastral y debe de referirse al expediente administrativo y los cargos deben de ser por aprobación de planos de permisos por construcción de la barda etcétera número oficial entonces el tener el recibo de pago del permiso nos dará certeza de que realmente se tramita las cartas de protección civil o los planos sellados por la dirección de protección civil si bien forman parte del expediente que se integra para obtener una licencia no nos autorizan a construir nada si te entregan un plano sellado por protección civil por bomberos estos documentos no constituyen una licencia de construcción son parte del trámite pero si te entregan un plano sellado por bomberos o protección civil esta no es una licencia de construcción y mucha gente te engaña entregándote este tipo de planos con estos sellos muy bien amigos esperemos que esta información les ayude a evitar estafas en cuanto al trámite de sus licencias de construcción ya que si se pueden meter en un problema bastante grave en caso de que tengan una licencia de construcción apócrifa o inclusive con el simple hecho de que no tengan una licencia de construcción ya podrían meterse en un problema muy bien amigos si te gustó el vídeo regalanos un like comparte el vídeo si tienes algún amigo que esté en etapa de construcción no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo